Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Raúl Razo, Pro Educator Organic Nails. En esta ocasión les traigo una tendencia que espero sea de su agrado y lleven a su mesa de aplicación. Prepara tu lista de material y vamos a trabajar. En esta ocasión te traigo una propuesta inspirada en nuestra tendencia Bronze Sunset, en la cual estaremos utilizando tonos cálidos como el amarillo, naranja y un poco de café. Ideal para esta temporada de otoño. Para esta ocasión estaré trabajando sobre una estructura previamente realizada elaborada con acrílico pétal. Comenzamos a trabajar este diseño con Olio Painting Gel Brown y Olio Painting Gel Orange. Apoyándome de mi espátula Spade de Expert Tools, estaré depositando en una base de cristal los tonos previamente mencionados. Con mi pincel Oval Art de Drawing Nail Art, estaremos realizando nuestro difuminado. Estaremos aplicando Olio Painting Gel Orange en la parte central para dar un efecto de luz y contraste con Olio Painting Gel Brown. Si te das cuenta, estoy trabajando el pigmento puro sin diluir. Fíjate cómo de una manera precisa comienzo a deslizar mi pincel hasta poder generar un círculo. Nuestra próxima carga será de Olio Painting Gel Brown, mismo que estaremos aplicando por todo alrededor de nuestra estructura. Si te das cuenta, no estoy juntando la pigmentación de los geles, solamente me estoy acercando para poder empezar a aplicar el producto. Para esta técnica de diseño necesito la pigmentación pura, misma que me ayudará a poder generar un degradado de color de manera más uniforme. Poco a poco nos acercamos a la línea de cutícula por los laterales, evitando por completo manchar la piel. Una vez rodeado Olio Painting Gel Orange con Olio Painting Gel Brown, comenzamos a generar nuestro difuminado. Retiramos todo excedente de gel de nuestro pincel Oval Art para poder comenzar a degradar nuestro color. Con toques suaves, ligeros, pero muy precisos, estaremos difuminando la unión que estuvimos realizando al momento de conectar los geles en toda la estructura que Olio Painting Gel nos otorga. Una vez realizado tu degradado de color, te darás cuenta que la parte central cuenta con mayor luz y la parte exterior de los bordes de la estructura cuenta con oscuridad. Una vez contento con el resultado de tu degradado, pasaremos a curar a Portable Smart Lamp durante 60 segundos. Una vez transcurrido los 60 segundos de curado, vamos a estar aplicando una capa delgada de Mate Coat. Por la superficie de nuestra estructura, estaremos deslizando nuestra brocha desde área de cutícula hasta llegar a final de extensión. Recuerda flotar la brocha al momento de utilizar Mate Coat para evitar rayaduras en tu gel al momento de sacar de lámpara. Posterior a esto, estaremos pasando a curar a lámpara durante 30 segundos. Una vez pasado el tiempo de curado, estaremos trabajando con varios artículos decorativos como concha nácar y hoja de oro. Con un pincel Master Gel, nos estaremos auxiliando para tomar una carga de Synergy Gel. Esto nos ayudará como un adhesivo para nuestra pieza de concha nácar. Fíjate como de manera circular, deposito mi gel de nuestra pieza. Recuerda que puedes realizar una técnica de goteo para crear una especie de domo sobre la superficie que estás trabajando. Con mis pinzas pico de garza, estaremos tomando nuestra pieza de concha nácar. Comenzamos a presionar la parte central de la concha nácar para poder encapsular alrededor de nuestra concha nácar. Y pasamos a estabilizar nuestro gel por 10 segundos. Una vez pasado el tiempo de curado, estaremos colocando pequeñas piezas de hoja de oro por todo alrededor, simulando una especie de gema. Si te das cuenta, la hoja de oro la coloco por encima de Synergy Gel para que se pueda adherir, pero adicional, parte de la hoja de oro la subo hacia la parte superficial de la concha nácar. Esto me dará un efecto de una gema que está encapsulada con oro. Poco a poco, comenzamos a rodear la pieza de concha nácar, tomando como referencia el Synergy Gel que comenzó a salir de los laterales. De esta manera queda la gema que estamos trabajando al centro de nuestra estructura. Recuerda que tú puedes jugar con la textura, el movimiento, los colores, los matices, con la decoración que tú vayas a estar aplicando sobre tus aplicaciones. En este caso utilicé una pieza de concha nácar. Si te das cuenta, nos alcanza a dar tonalidades y matices tornasol, un poco de morado, verde. Volvemos a tomar con nuestro pincel Master Gel una carga de Synergy Gel. Si te das cuenta, estoy tomando una perla bastante generosa para poder encapsular la pieza de concha nácar que voy a estar trabajando. Y pasamos a curar la lámpara durante 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, estaremos auxiliándonos de Polar Light Gel Bronze. Con nuestra espátula Spade fusionamos de manera circular para evitar inyectar burbujas de aire a nuestro producto. Con mi pincel Liner Art triple 0M, estaremos rodeando la pieza central de nuestra estructura. Comenzamos por la parte baja de nuestra pieza, deslizando de una manera muy suave y ligera nuestro pincel Liner Art para poder rodear la pieza central. Fíjate cómo al terminar el trazo, comenzamos a dejar una línea sumamente delgada. Esto lo puedes lograr gracias a que levantas el pincel hacia el final de la pincelada. De mi lateral opuesto, comenzamos a rodear de la misma manera, tomando mayor cantidad de Polar Light Gel, deslizando nuestro pincel y rodeando toda la pieza central de este diseño. Si te das cuenta, estamos realizando una gema con concha nácar, Synergy Gel, Hoja de Oro y Polar Light Gel. Nuevamente, unimos en la parte superior, depositando mayor cantidad de nuestro Polar Light Gel. Esto para comenzar a deslizar nuestro pincel Liner, llevando el producto al área cercana de cutícula. Conectamos y deslizamos nuestro pincel de una manera irregular. Para este diseño, tú puedes trabajar con curvas, líneas rectas, sesgadas. Este diseño no tiene ningún orden específico en cuestión de las pinceladas que tú puedas generar. Y es así como queda nuestra pieza central. Fíjate cómo los destellos de la escarcha, los destellos tornasol de la concha nácar, ayudan a generar luz y brillo a tu diseño. Y pasamos a curar la lámpara durante 30 segundos. Finalizamos nuestro diseño con una capa de Top Coat en la superficie de Polar Light Gel y el Synergy Gel que estuvimos depositando. En una base de cristal, depositamos una gota muy pequeña de Top Coat Gel y con la ayuda de mi pincel Liner tomaré una carga para comenzar a rodear y proteger nuestro Polar Light. De una manera suave, deslizo mi pincel para comenzar a encapsular con el mismo Top Coat procurando no tocar la parte mate de nuestro diseño. Y pasamos a curar la lámpara durante 30 segundos. Es así como terminamos el diseño para este set. No olvides consentir a tu clienta con aceite para cutícula. En este caso estoy utilizando Cranberry. Quédate hasta el final de este video para ver el resultado en mano real. Espero este diseño haya sido de tu agrado y lo lleves a tu mesa de aplicación. Si quieres seguir inspirándote, asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete, da clic en la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Yo soy Raúl Razo por Educator Organic Nails. Hasta la próxima.